Ya estamos en Activación Física y Deporte con Jonathan Méndez. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Todo bien. Muy buena tarde. Perfecto. Dime, Jonathan, ¿qué es usted el día de hoy? Traigo un tema muy interesante. He estado leyendo un poquito más acerca de la actividad física en personas mayores. De acuerdo. Entonces, ahorita estoy dentro de un diplomado en la UNAM, uno de los tantos diplomados que me invitan a tomar. Iba acerca sobre el tratamiento de las personas mayores. Entonces, ahorita me interesa hablar sobre los beneficios que tiene la actividad física de las personas mayores, que habitualmente dentro de la cultura mexicana y otro tipo de cultura latinoamericana, pensamos que una persona mayor es un abuelito que se la pasa sentado en su mecedora, viendo la televisión o leyendo el periódico y ahí no... Ya en estado de reposo. Ajá, que no pasa para nada. Cosa que, por ejemplo, en países del primer mundo, Inglaterra, Francia, España, que son también los cofundadores del tratamiento a personas mayores, una persona mayor es la persona que tiene que estar más activa a nivel social, dado que ya no tienen, obviamente, opción de trabajar, ya como que están fuera del área laboral, pero eso les permite estar a ellos activos completamente. Entonces, es bien, bien importante tenerlo en cuenta, primero, para disminuir lo que son los tipos de lesiones que tiene a nivel articular y, segundo, también para disminuir la parte de padecer otro tipo de enfermedades, tanto crónicas, degenerativas, y disminuir también la parte de la debilidad muscular y articular, que son muy propensos a tener caídas y posiblemente fracturas. Correcto. Digo, de final de cuentas, es un ritmo de vida diferente al de una persona, digamos, adulto joven. Sí. Por eso la lógica es, habría que modificar en la cultura latina, yo diría, en la cultura mexicana, esto que mencionas del sedentarismo, que ya se supondría aquí, lo suponemos para personas adultas mayores, cuando realmente es quien tiene más tiempo, ahora tienes más tiempo también para tener una actividad física preventiva. Digo, tampoco es de alto impacto. No, no, es la parte preventiva, es de mantenimiento, por así decirlo, como se le llama en alguna bibliografía. Pero también hay que tomar en cuenta qué pasado tuvo la persona. Si la persona fue, por ejemplo, estos que estamos viendo en las imágenes, fue un atleta de alto rendimiento, un atleta que... Esta persona es un atleta. Ajá, que hizo ejercicio durante toda su vida. No le voy a poner un tipo de actividad física con liguitas, porque me va a decir, pues es que no, o sea, me voy a aburrir. Entonces, son personas que directamente tienen una secuencia anterior de actividad física que sus filas musculares aún siguen fortalecidas, que el tipo de alimentación es diferente, que también lo que es las lesiones o enfermedades crónicas no han tenido habitualmente. Es como mencionábamos, hay adultos jóvenes y adultos ya un poquito de edad avanzada, pero también hay que proporcionarlo en adultos sanos. Muy bien. Entonces, ¿será una de las actividades que ya empiezas a ofrecer en el Functional Health? Sí, dentro de un programa de ejercicios físicos a nivel cognitivo, que la persona conozca su cuerpo, que tenga lo que es la parte de las bases funcionales, de la parte de fortalecimiento, que no le tengan miedo a la parte del gimnasio, porque ahí vamos a conocer realmente cómo lo podemos manipular o cómo lo podemos llevar a cabo, que tengan realmente una adecuada movilidad, porque hay personas que no tienen una de movilidad o una funcionalidad, que no se pueden, sinceramente, no pueden ir al baño, no pueden bañarse, no pueden ni peinarse, y eso genera una frustración en la persona. Entonces, al no tener eso, la persona se siente como incapaz de tener actividades físicas habituales. Lo que queremos manejar es la movilidad, el fortalecimiento, que la persona tenga la funcionalidad dentro de ir a comprar su propia comida, de ir, por ejemplo, a la cocina, a servirse un café. O sea, esas son cosas básicas directamente de la parte funcional, que nos permite la parte de la fuerza. Disminuir la parte de la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, y por ende nos va a provocar una adinapenia, que es la parte de no tener una fuerza adecuada para hacer un movimiento completo. Entonces, son bases fundamentales que lo tenemos que ir culturizando. Estamos trabajando ahorita con un doctor, un geriatra, que él hace todo lo que es la evaluación de las personas y a partir de ahí nos manda lo que es el diagnóstico de las personas para nosotros hacer la parte del tratamiento. Adaptarlo al funcionamiento de la persona. Yo creo que es una parte importante, primero cambiar la percepción, pues, del papel del adulto mayor en la sociedad. Sí, claro. Desde ahí, ¿no? O sea, no es alguien que vaya ya en estado de retiro y por lo pronto en un estado sedentario. Hay que modificar eso y por lo pronto, pues, ya las opciones empiezan a estar a la mano en el país. Digo, finalmente son adultos mayores que no por el hecho de que sean adultos mayores no tienen derecho a vivir de manera plena. Exactamente. Y creo que es finalmente el objetivo, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta la parte de la capacidad que tenga cada persona, del estilo de vida que tiene cada persona y qué es lo que quiere realizar. Entonces, a partir de ahí, tenemos personas que ya utilizan prótesis de rodillas, ya las 13 de la semana ya están caminando y las ponemos a ser grisos y fortalecimiento, que es lo que tenemos que hacer. Donde habitualmente en una comunidad o en una cultura tienes prótesis de rodilla y no puedes caminar en toda tu vida, utilizas bastón, utilizas muletas o andadera. Y eso no. O sea, si te cambiaron completamente las rodillas, por ejemplo, en un ejemplo que tenemos cinco personas con prótesis de rodilla, ya están en la parte de la bicicleta, ya están caminando, ya en una semana ya quitamos el bastón y empiezan a hacer ejercicios normales con cualquier persona. Entonces, es lo que tenemos, debemos tomar en cuenta en la parte del fortalecimiento, qué tipo de ejercicios se pueden realizar cada persona y habituar la capacidad física otra vez nuevamente. Muy bien. Pues, Jonathan, recuérdanos, por favor, dónde pueden buscar para... Estamos en Paseo de Ejército 809, abrimos de 6 de la mañana, a 10 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado de 7 a 2 de la tarde. Ahí está nuestra página de Facebook. Súper promocionales. Ponemos algunos videos también, algunas actividades que hemos también realizado con algunos clientes y pacientes. Excelente. Ahí está. Para los interesados, ahí está donde pueden encontrar a Jonathan Méndez en Functional Health. Ahí están las imágenes. Digo, es una aportación finalmente la que nos haces aquí a través de la revista Delauna, pero evidentemente no con esto. Digo, esto es nada más una probada. Los interesados tienen que ir. Entender directamente para conocer qué tipo de programas tenemos. Tenemos programas tanto infantiles, programas para jóvenes, programas para adultos, adultos mayores, personas que ya tienen algún tipo de operación, algún tipo de lesión, ahí los podemos tratar. Todo va de acuerdo a un tipo de diagnóstico que tiene cada persona. Excelente. Muy bien. Atención personalizada en Functional Health. Jonathan, muchas gracias. A ti. Ahí está. Aquí estamos. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias.